3.96 Las palabras para esta frecuencia son la culpa y el miedo. El tema es que cuando hablamos de miedo y culpa en nuestra sociedad, automáticamente hablamos la culpa como castigo, el miedo como detenimiento. La frecuencia va más allá de eso, la lo transmuta. La culpa es un castigo. La culpa es para hacer conciencia y no volver a repetir eso que nos hace sentir culpables. El miedo no es detenimiento. El miedo es un despertar maravilloso a aquello que le tenés miedo. Hay que resignificarlo, resignizarlo y ponerlo en la mente. El miedo puede ser un sentimiento como un suelo, pero también es un sentimiento que te advierta a lo que le tenés miedo. Ahí, ahí está.